No se han cerrado paritarias porque no han empezado, en definitiva, el tema de paritarias a recomposición salarial, lo que están planteando ellos, más allá de que en todo el país ya se han cerrado a nivel nacional, La Rioja es el único lugar donde no. De 300 empleados, más o menos la mitad, ya han pasado de ser tercerizados, es decir, de estar en una empresa que prestaba servicios para llegar a presentar, a prestar servicios ya directamente a la empresa, a pertenecer a la empresa. Ha comenzado el año, no se ha cumplido con lo que se venía haciendo, entonces es por eso el reclamo y venían con paro, no atendían absolutamente nadie, solamente emergencias que tienen que ver con policía, educación y hospitales. En el día de ayer, a la hora 10 aproximadamente, había una reunión en el ámbito de la Secretaría de Trabajo entre la empresa y el gremio para ver si se destrababa el conflicto que finalmente hubo, pero se ha pasado a un cuarto intermedio hasta el viernes. De todas formas, la gente que por ahí está preguntando si puede ir a hacer un trámite, un reclamo, etcétera, lo puede hacer porque están atendiendo normalmente, por lo menos en el día de hoy, lo que sí hay que esperar en horas de la tarde, que habría una asamblea extraordinaria entre la gente del gremio para saber cómo va a continuar el método de protesta. Por lo pronto, si usted tiene que ir a edilar a pagar, lo van a atender. Y si tiene que ir a comenzar un trámite, porque es mucha la gente que por ahí necesita hacer la bajada para una nueva casa, lo puede hacer, ¿sí? Porque van a estar atendiendo normalmente, por lo menos en la mañana de hoy. De todas formas, hay que continuar atentos porque ya el día viernes habría una nueva reunión en la Secretaría de Trabajo para ver cómo se destraba este conflicto.